La mañana de este jueves 13 de octubre se llevó a cabo la firma de convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Totolá y el Instituto Tlaxcalteca para la Educación de los Adultos, con el fin de apoyar la educación básica de ciudadanos, trabajadores y familiares en rezago. Sí, de hecho se gestionó esta participación a través del gobierno del estado y se aterrizó en el municipio de Totolá. Creo que la necesidad que tenemos dentro de nuestro municipio, dentro de las nueve comunidades, que tenemos todavía mucha gente que no sabe leer, no sabe escribir, y para mí y para todos es un problema. Hoy actualmente en la vida diaria, por lo que se requiere es la gente que vaya preparada, que conozca por lo menos lo que va a firmar o lo que va a hacer en cualquier trabajo. Antes decíamos y lo comentaba hace un momento, la mejor herencia que podemos dejar a nuestros hijos es la educación. Pues también va dentro del mismo gobierno municipal, lo que podemos hacer es tratar de que nuestros amigos, nuestros vecinos, niños, jóvenes, adultos, sean capaces de poder leer. Y es una herramienta para eso. ¿Aproximadamente cuántas familias se verán beneficiadas en el municipio gracias a este programa? Vamos a hacer un censo general de todas las nueve comunidades, a través de los presidentes, a través del DIP municipal, para que podamos tener con exactitud todo el panorama que tenemos, pero no importa el grosor que sea de gente. Vamos a proporcionar las instalaciones, vamos a ver que también los maestros que vienen a impartir, pues estén cómodos. ¿Cómo se van a impartir justamente estas agencias? ¿Van a crear actividades? ¿Un plan de trabajo? ¿Cómo se van a ayudar a las comunidades? Vamos a convocar primero en la cabecera municipal y posteriormente vamos a ir por comunidades. Aquí en la cabecera municipal ya tenemos preparada una sala en la parte del DIP municipal, donde van a estar laborales. Y de ahí, conforme tengamos en algunas comunidades, si están más lejanas, tendremos que verlas en las presidencias de comunidad. ¿Cuántos van a ser quizás los puntos que a lo mejor se prevé que vayan a instalar precisamente esto? Pues estamos pensando que sea en Candelaria, en Ocotelulco y en la cabecera municipal, o sea, hacer tres sedes. Porque a veces, ¿cómo se va a beneficiar precisamente a toda la población que quizás quisiera tener algún título? Sí, definitivamente. Y si podemos abrir más, puede ser más, ¿no? O sea, no forzamente sean esas tres, pueden ser cuatro o cinco, o en cada comunidad, a través de las presidencias de comunidad. ¿En el área de aquí, de la presidencia, cómo va a trabajar con los empleados que seguramente deciden ser beneficios? Vamos a trabajar y si es necesario una o dos horas tardes para que se preparen, por mí no es problema. ¿Hay un dato específico? ¿Tienen la certeza de cuántos trabajadores no han terminado su educación básica? Aquí yo creo que la mayoría, yo creo que haya uno o dos gentes dentro del gobierno municipal que no han terminado la primaria o la secundaria, pero les vamos a dar las facilidades, que es lo importante, para que tengamos la gente capacitada, tengamos la gente realmente que sepa que viene. Comentaba que la educación es uno de los principales objetivos de este gobierno para la ciudadanía. ¿Habrá próximos proyectos a corto plazo para este mismo objetivo en su municipio? Sí, desde luego, todos los proyectos que tengamos de acuerdo a la Secretaría de Educación Pública a través de la ITEA, tenemos que absorberlo, tenemos que ser como una esponjita precisamente para que nuestra gente esté preparada. ¿Algo más que nos quiero comentar? No, pues vamos a seguir trabajando por el bien del pueblo de Totolá. Hola, pues como están, muy buenos días, me da mucho gusto estar aquí en San Panto, Totolá. Pues precisamente el día de hoy se llevó a cabo la firma de convenio del buen juez por su casa empieza, que tiene como finalidad precisamente atender a la gente que trabaja aquí en el ayuntamiento, que no haya culminado su primaria o su secundaria o que no sepa leer y escribir. Nos vamos a venir apoyando con el presidente municipal, en donde nos va a facilitar una parte del DIP para que puedan venir a impartir lo que son las asesorías. ¿De qué consta los servicios que ofertamos dentro del instituto? Pues todo lo que se da es gratuito, es decir, lo que es el material para que los educandos aprendan, lo que son las asesorías de manera presencial que tenemos personal capacitado para dar esas asesorías, lo que es también el certificado que es de validez oficial, que tiene validez oficial, lo que es también la aplicación de exámenes, todo es totalmente gratuito, no se cobra un peso a lo que sale educando por estar con nosotros en el instituto. En el instituto y en el ITEA no somos un sistema escolarizado, somos un sistema abierto, es decir, no tienes que asistir a una escuela todos los días o que tengas que estar en un horario de todos los días para poder culminar aquí como ITEA y como nos ha pedido nuestra gobernadora, en el que podamos acercar los servicios, el que el educando nos diga, ¿sabes qué? Yo puedo los sábados o los domingos o los lunes para poder tomar mis asesorías, nos adecuamos al horario del educando y sobre todo los servicios de calidad, que es lo que nos ha reiterado mucho nuestra gobernadora, en que demos servicios de calidad a la ciudadanía. En tema más general, dentro del ITEA tenemos siete coordinaciones regionales, una ubicada en Amizaco, otra en Guamatl, en Guayotlipan, en Zacatelco, en Chautempan, en Tlaxcala, en San Pablo del Monte, tenemos siete coordinaciones en todo el estado en donde nos podemos dar la atención y además contamos con 44 plazas comunitarias que están equipadas precisamente con computadoras y hay apoyos técnicos en donde también se les puede brindar la asesoría si la gente se acerca a esas plazas comunitarias. En el caso de Totolac, ¿cómo es que la gente puede acceder? ¿A través de qué plataforma? ¿A qué dirección? ¿Cómo pueden asistir? Pueden asistir precisamente aquí en lo que es la presencia municipal, en donde se van a vincular y se van a incorporar, o bien asistir a lo que es la Coordinación 7 de Tlaxcala, que está ubicada atrás de los portales, en un edificio, en un segundo piso, estamos ubicados, pueden irnos a visitar y si ustedes también me lo permiten podemos dar el número de teléfono de la coordinación ahorita cuando se publique el video, cuando se esté publicando la entrevista, para que la gente si tiene alguna duda y se quiere incorporar aquí de San Juan Totolaco con toda la confianza, nosotros les brindamos la información al número de teléfono que me van a hacer favor de poner. Y además también hay una plataforma que es a nivel nacional, la arrancó en forma en mayo a través de INEA, en donde se llama Aprende INEA. La gente está enfocada a la gente que trabaja todo el día, a la gente que no tiene tiempo pero que tiene experiencia, es decir, una persona que es un comerciante, que trabaja todo el día, que no tiene la oportunidad de asistir a una asesoría de manera presencial, ellos pueden tener acceso a esta plataforma con todo el material, pueden certificar también a través de esta plataforma lo que es primaria y secundaria sin la necesidad de atender a una asesoría física. También tenemos un número de WhatsApp en donde si el educando, cuando esté estudiando a través de esta plataforma, se le complica algún módulo, con todo gusto pueden tener acceso, ahorita también si ustedes me lo permiten, para poner el número de la plataforma de Aprende INEA, que es un número local, en donde pueden consultar a los educandos y se les puede dar la atención a través de teléfono o a través de WhatsApp. ¿En qué tiempo, más o menos, es cuanto lo que dura este curso, el tiempo que van a tomar para poder... Depende mucho del educando, del ritmo que quiere el educando, es decir, cuando son asesorías de manera presencial, si el educando lleva un buen ritmo, pueden culminar su primaria en tres meses y en la secundaria también en tres meses. Depende mucho de la gente cuánto le urge lo que es certificarse, es al ritmo que nosotros trabajamos. Y a través de la plataforma Aprende INEA apenas entregamos unos certificados a gente de Apisaco y fueron de Huamantla, que tanto la primaria como la secundaria la acabaron en un mes, mes y medio. Dos certificados se entregaron a una sola persona. Mes, mes y medio nos informó qué fue lo que tardó ella en culminar a través de la plataforma. Comentaba que no solo se enfocaban en adultos, sino también tenían un sector de niños desde 10 años. Sí, efectivamente, nosotros también atendemos a niños a partir de 10 a 14 años, que es por algún motivo, son casos de excepción, que por algún motivo no pudieron culminar en un sistema escolarizado, porque los papás no tenían este dinero, porque el chico presentaba algún otro tipo de dificultad. Pueden incorporarse con nosotros y le damos la atención. ¿Qué beneficio y en qué porcentaje hay analfabetismo todavía en el estado de Tlaxcala? En el estado de Tlaxcala, donde tenemos más analfabetas, es en el grupo quinquenal de 65 años hacia arriba. Es donde se presenta un mayor rezago educativo en cuestión de leer y escribir, que bueno, que ya es como una deuda histórica que tenemos con nuestros adultos mayores, que ellos sacrificaron muchas situaciones de su vida para poderle dar la educación a sus hijos. Y que desafortunadamente, cuando visitamos a los adultos mayores, dicen, es que ya para qué no, ¿cómo que ya para qué? Es una deuda histórica que tenemos nosotros, es un compromiso que tenemos con nuestros adultos mayores. Y además es más que todo darle actividad, darle algún tipo de seguimiento y que se motiven ellos cuando reciban su certificado. Por ejemplo, hace como cuatro meses entregamos un certificado a una señora de 85 años de aquí que culminó su primaria y dijo que iba a culminar también su secundaria. De verdad, la gente que es adulto mayor todavía son muy útiles para la sociedad, para la familia, para lo que estábamos platicando ahorita. Ahorita como mamá y papá trabajan, pues por lo regular dejamos a los hijos con los abuelos. Los abuelos, pues también los niños preguntan, oye, abuelo, enséñame de esta tarea o no lo entiendo, ¿no? Y entonces para que ellos no se sientan en ese estado de independición, pues precisamente pueden culminar la primaria y la secundaria con nosotros. Para este grupo de edad de 65 años, ¿cuál es el método de enseñanza? ¿Cómo es que se les enseña quizás a leer, a escribir? Tenemos a gente especializada precisamente en alfabetismo. Lo que es el estudio para que una persona pueda aprender a leer y escribir es aproximadamente un año. Es un año. Tenemos en las coordinaciones asesoras que precisamente se enfocan a la gente que no sabe lo que escribir. ¿De este programa, con cuántos municipios ya se han signado convenios? ¿Y si nos puede mencionar algo? Aproximadamente con 40 municipios se han signado este convenio. En lo que está es Blasco, está Apisaco, está Hueyotlipan, está Nanacamilpa, está Calpulalpan. O sea, sí tenemos esa apertura por parte de los gobiernos de los presentes, porque como lo estábamos comentando el presidente municipal, aquí es una suma de esfuerzos. Tanto él nos tiene que ayudar como nosotros les podemos ayudar, sino que aquí es trabajar de la mano, que es lo que también nos ha encomendado nuestra gobernadora, no que podamos trabajar de la mano con todos los órdenes de gobierno, sino que municipales, estatales y federales. ¿A nivel estatal se habrá el dato de aproximadamente cuántas personas se está atendiendo actualmente? Sí, efectivamente tenemos en atención aproximadamente 10 mil personas tenemos atención en todo el estado. ¿Mayores niños, personas adultas? No, tenemos de todo, tenemos de todo, tenemos más jóvenes de 30 años hacia arriba, como lo estaba comentando, la gente ya que es adulta mayor, nos cuesta un poquito más de trabajo por lo que te comentaba, pero que aún así seguimos insistiendo. Estamos con un movimiento que nos pidió nuestra gobernadora, que se llama ITES Movimiento, que salimos una vez al mes a tierra, a través de las siete coordinaciones, o de las que ya te comenté, siete días a la semana estamos en tierra, también toda la dirección general sale para poder incorporar, invitar a la gente y ofertar los servicios que tenemos dentro del instituto. Ha sido una muy buena estrategia, hemos tenido muy buenos números en cuestiones para incorporar y que la gente se anime a culminar lo que es la educación básica. ¿Algún mensaje adicional que guste compartir? No, pues nada más que podamos sumar esfuerzos, en el que podamos concientizar a la gente, es importante culminar lo que es la educación básica, sobre todo porque es un documento que a lo mejor no te sirve ahorita, pero sí es un documento que te va a servir a futuro, que te va a ayudar a crecer como familia, que te va a ayudar a crecer como Estado, te va a ayudar a crecer como comunidad. Vas a tener mejores oportunidades de trabajo, vas a tener mejor calidad de vida para los que te rodean y para ti.